Música Música A quince canciones de ti y un millón de botellas Tratando de sobrevivir a tu divina comedia Mirando los surcos redondos que dejan los pasos En los santuarios del hombre de amor masacrado A quince canciones de ti pongo sobre la mesa Cada gramo de debilidad que me hizo tu presa Y escribo desnudo de ti el relato siniestro De aquello que por bautizarlo llamamos lo nuestro A quince canciones de ti y un requiem de mozar A quince canciones de ti se pudren las rosas Y mato los versos malditos y las mil patrañas Que tejen medusas y lobas con tela de araña A quince canciones de ti he bordado mis labios Con restos de tu rojo carmín sexy y sofisticado Ya no dejaré que me muerdan dientes de piraña Ya no dejaré que me enciendan si no es todo o nada A quince canciones de ti y un requiem de mozar A quince canciones de ti se pudren las rosas Y mato los versos malditos y las mil patrañas Que tejen medusas y lobas con tela de araña A quince canciones de ti he bordado mis labios Con restos de tu rojo carmín sexy y sofisticado Ya no dejaré que me muerdan dientes de piraña Ya no dejaré que me enciendan si no es todo o nada A quince canciones de ti 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 Gracias.